Siempre en Geometry Dash, desde tiempos muy antiguos, han existido los niveles Silent. Las características de estos niveles son partes imposibles, o casi imposibles. Normalmente son versiones alternas de otros niveles, con la palabra Silent en el título del nivel. Por eso, veremos algunos de este tipo. Ya que son muy interesantes, y curiosos. Sin nada más que decir, que comience. Silent Clubstep, es sin duda el nivel más legendario de esta categoría. El primer Silent, creado por Silent. Si, el creador de esta serie de niveles se llama Silent. Jaja, coincidencia, no lo creo. Este nivel salió ya hace más de 6 años, y fue actualizado hace 2 meses. El nivel es posible, y me sorprende que nadie se lo haya pasado aún. Tiene sus partes que te hacen cuestionar si la vida tiene sentido, y otras que serían dignas de un extreme demon de ahora. El récord mundial lo tiene hipérbola. Con un 24-100 con Star Post. Él es quien grabó el gameplay de fondo, así que visiten su canal. El nivel original está lleno de dislikes, porque cuando salió era obviamente imposible para todos, y obviamente hackeado. Un nivel muy peculiar, con una gran historia de fondo. El primer nivel Silent de todos. Sakupen Circles, aun que no tenga Silent en el título, es uno de igual manera. Tuve que crear una versión auto para este nivel, porque no encontraba ningún gameplay bueno. El principio es algo complicado pero no es para tanto. El verdadero infierno empieza en el drop. Es el nivel del estilo Circles más complicado de todo el juego. El nivel no es imposible, y me sorprende que nadie se lo haya pasado aún. Solo es spam en unas partes y precisión máxima. El récord mundial lo tiene Shichi, con un 42%. El nivel fue creado por Nick24, y ya tiene 5 años de haber sido subido al juego. Este es uno de los niveles más icónicos de los Silent. El gameplay lo grave yo así que no tendré que poner créditos. La verdad el drop es muy épico. Lastima que no se conociera esa parte de la canción, por Sakupen El. Silent Circles es el nivel más conocido de los Silents. Es simplemente un nivel legendario. Creado por Kirillik, y Silent, el creador de los Silent Levels, este nivel es el más jugado de los Silents. Subido al juego ya hace más de 5 años, este nivel no deja de sorprender. El nivel no es imposible, pero para un humano lo es. El principio es muy complicado, y después viene un wave horrible. Después de ese wave viene la pesadilla. Un spam que de solo verlo da miedo. El Gameplay está grabado por Tosh Deluxe. El nivel termina con el spam del wave y poca cosa más. El récord mundial, lo tiene Refraction Zero. Con un 32% legal. Es inexplicable todo lo que ha logrado este nivel a lo largo de los años. Sencillamente el nivel más legendario de los Silents. Silent Poltergeist, es el último nivel Silent en el que estuvo Silent, el creador de los Silents. Es un collab hecho por Silent, Max Power y Nautilus 2K. Subido al juego hace más de 5 años, es un nivel muy icónico y recordado. El Gameplay, de nuevo este Tosh Deluxe. Este nivel es muy peculiar, porque no es imposible. Pero de igual manera tiene partes muy horribles, y otras que son dignas de un extreme de hoy. Igual que con Silent Clubstep. En lo personal la canción del nivel me encanta, y conserva la estética de Poltergeist. El nivel original. Este es de los típicos que me veía por ahí del 2016, en tops. Ja 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 que tiempos. Esta le hizo una práctica pero algunas partes activo no click. Aunque no lo entiendo ya que el nivel imposible no es. Me parece raro que el World Record sea de un 10%, ya que se puede hacer mucho más. El récord mundial fue hecho por Convindix. Este nivel me parece muy entretenido de ver, aunque el Drop dan ganas de morir. Ojalá y algún día alguien haga un porcentaje considerable en este nivel. No tiene dislikes, ya que no es tan antiguo. Y por eso la gente ya conocía lo que eran los Silence Levels. Estoy seguro al 100% que la mayoría ya debe conocer de Art Corridor. Creado por Caotic Jumper, este es uno de los más famosos y épicos de la categoría Silent. La canción es simplemente una maravilla, y el nivel también. ¿Con qué cara te quedaría si te dijera que en la versión original de este nivel, lo único imposible era el salto de un cubo? Más exactamente porque falta un bloque. El Gamet Play vuelve a ser grabado por Toche Deluxe. No logre encontrar el récord mundial, ya que el nivel se actualizó hace un año a una versión más fácil. Lo mayor que encontré fue un 5%. Subido hace más de 5 años, este es el nivel más legendario de probablemente todo el juego. Fue una terrible decisión actualizarlo, ya que no se encuentra la versión original por ningún lado en el juego. El drop del nivel en lo personal es increíble. En especial el Wave con las velocidades. En lo personal me gustaba más la versión antigua, ya que ahora ya no es el mismo nivel. La peor parte es el final. Ese spam de Wave Mini es una atrocidad. Y no olviden visitar el canal de Toche Deluxe, ya que he ocupado muchos Gamet Likes suyos. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si este video gusta haré una segunda parte con gusto. Me costó bastante hacer este video, así que si te gusto deja un like. Suscríbete y dime en los comentarios si quieres la segunda parte para que salga. Yo soy Ranger HD y me despido. Adiós. ¡Suscríbete y activa la campanita!